¿Qué tal estáis chicos? Ya estamos a puntito de terminar este calendario creativo de Adviento. Como habéis visto, ha habido días que han faltado vídeos. No os preocupéis porque para terminar este diciembre vais a tenerlos todos disponibles desde el mínimo nivel de Patreon. Es decir, que son 2 euritos, 2 dólares lo que vais a tener que poner para poder tener acceso. Animaros a que si es el primer vídeo que veis, que tenéis bastantes más, antes habrá un total de 24. Y bueno, pues espero que os estén sirviendo porque sinceramente a mí me están sirviendo mucho. Y fijaros que lo he hecho yo y me están sirviendo de mucho. De verdad, no es rollo patatero, me están sirviendo. Bueno, hoy os voy a hablar de algo que se da un poco por hecho o quizá es un poco extraño relacionarlo con la creatividad o con otro proceso creativo. El hecho de tener nuestro espacio de trabajo ordenado. Yo soy una persona de verdad que soy súper desastre. Tanto a nivel mental, porque soy súper caótica, pero también soy muy caótica a la hora de desastre. Soy muy desordenada, dejo las cosas muy fácilmente por medio. Pero también es verdad que he intentado como educarme la cabeza para que en el momento en el que ya las cosas se salen de madre, como que la cabeza me hace... Sonia, ¿qué estás pasando? Esto es una postiga. O sea, ¿cómo carajo te quieres sentar si no sabes ni siquiera dónde puedes mirar la hora? ¿Sabes, no? Entonces ya viene como ahí la puntillita, ¿sabes? De Sonia, esto es un... El momento en el que me di cuenta. Si tengo un cacao mental en la cabeza tremendo, pero me siento en un sitio ordenado, me siento en un sitio limpio, con luz, bien puesto, me es mucho más sencillo el hecho de sentarme, como que me es mucho más fácil, ¿no? Te apetece mucho más quedarte. No es lo mismo, por muy desorganizado que sea, muy desorganizada, no es lo mismo sentarte en un sitio donde te apetece estar, donde tienes las cosas y sabes dónde puedes cogerlas, dónde puedes buscarlas, dónde puedes... Y sabes las cosas que tienes. Ayúdate de letreritos, ayúdate de lo que puedas para tener tu espacio de trabajo o tu espacio de... Ya no, ya ni siquiera de trabajo, sino el espacio que tú utilices para crear que esté organizado. Prontito espero enseñaros cómo me está quedando la habitación. Ahora mismo tengo todo hecho un caos porque estoy con la mudanza, entonces tengo parte de las cosas aquí, otras cosas las tengo en el piso, otras cosas las tengo en el piso antiguo... Entonces como que tengo ahora mismo una leonera en cada sitio donde voy, entonces está siendo un poco complicado llevar a cabo esto. Pero tengo muy claro que ahora es la oportunidad de decidir, ya más o menos tengo mi croquis hecho de saber cómo quiero las cosas y creo que se pueden tener muchas cosas porque para la fotografía sabéis que tenemos un poquito, un poquito nada más de síndrome de diogénes, los fotógrafos o por lo menos yo creo que sí porque al final está en la mítica de... ¡Jaja! ¡Un calendario! Oye, ¿te sirve para...? No, pero esto tiene un imán, bueno no sé, lo voy a guardar porque igual me sirve para hacer una corona para una foto. Quizá no haga nunca, pero yo lo voy a guardar, ¿vale? Lo voy a guardar porque... Sí, sí, voy a guardarlo. ¡Jajajaja! Y ese es el síndrome de diógenes. Así que ya está, para no enrollarnos más que tu sitio de trabajo, intenta que esté bien, intenta que esté organizado, intenta que todo tenga su sitio y nada chicos, que nos vemos, que nada, ya estamos, fun, 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 feliz Navidad. ¡Un besito chicos!